En este ejercicio vamos a continuar con el tema de la regla de la mano derecha. Van a ver que acá es muy fácil confundirse y hacer las cosas al revés. Bueno, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Nos dice que este vector pertenece al plano XZ, ya que está en lo que sería esta pared. La voy a dibujar para que se vea. Tampoco es una pared, es un plano, ¿sí? Perpendicular a este. Tiene norma 5 y el ángulo con el eje Z es pi sobre 4. Así que alegremente lo voy a dibujar acá. ¿Sí? Supongamos que esto tiene longitud 5, este es mi vector B, y el ángulo este es pi sobre 4. ¿Por qué es así el ángulo hacia acá? Bueno, nuevamente, voy a ver el tema de la regla de la mano derecha. Pongo mi dedo pulgar apuntando hacia el eje X positivo, y el giro que voy a considerar positivo es para donde van mis dedos libres. ¿Sí? Entonces es así, desde el Z hacia el X. ¿Qué hubiera pasado? Y acá es donde puede surgir la confusión. ¿Qué hubiera pasado si yo digo, bueno, como estoy en el plano XZ, voy a tomar ejes así, y X siempre es sobre horizontal, así que Z va a ser el vertical, ¿qué problema hay? Y si mi ángulo es de 45 grados, pi sobre 4, positivo, será para allá, porque positivo es en contra de las agujas de reloj. Entonces mi vector quedaría por acá. Este sería mi tita Z. Esto no está bien, porque acá, en realidad, este ángulo no es positivo, sino que es negativo, va hacia el otro lado. ¿Por cómo ubiqué esto? Lo correcto hubiera sido ubicar los ejes de esta manera, el Z vertical y el X horizontal para allá, como si yo estuviese mirando esto desde acá, desde el eje Y positivo. Si yo lo miro así, mi eje Z es el vertical y mi eje X es el horizontal. Y ahora sí, coincide, si yo tomo el ángulo de este tita Z, positivo. Así que, hay que tener cuidado con estos detalles. ¿Justo? No. Bueno, en este caso sí, tengo que tener en cuenta ese detalle. Iba a decir que daba lo mismo si era positivo o no, da lo mismo. Y aun cuando diese lo mismo, yo puedo hacer un problema mal, y llegar a una solución correcta. Y pretender que me lo acepten, va a ser bastante difícil. Lo importante es esto, entonces. Siempre yo me paro en el eje perpendicular del lado positivo, lo miro, y a partir de ahí, como sea el sentido de las agujas de reloj, es negativo, y positivo es en contra. ¿Está? Yo estoy acá, el eje Y sale del pizarrón, hacia mí, el sentido positivo es en contra de las agujas de reloj. Así. ¿Ve? Mi dedo gordo es, sale perpendicular a la pizarra. Bueno, ahora ya está aclarado eso. Nuevamente, empiezo a sacar datos de cada una de estas situaciones. Lo que yo tengo que hallar son, las componentes de este vector, o las coordenadas. como está en el plano XZ, está acá en esta pared, no sale hacia el eje Y, o sea que la componente, en Y, la coordenada en Y es cero. Ahora, mirando este triángulo, que está formado acá, lo voy a dibujar. Así, esto es X positivo, esto es Z positivo, esto es 5, y este ángulo es pi sobre 4. Esta componente en Z va a ser positiva, o sea que BZ es la norma de B por el coseno del ángulo, pi sobre 4, esto es 5 por raíz de 2 sobre 2, y B en X es la norma de B por el coseno, perdón, por el seno de pi sobre 4, que también coincide con esto, raíz de 2 sobre 2. O sea que ya tengo resuelto el problema. Ahí. Mi vector es, en X, 5 raíz de 2 sobre 2, en Y, cero. Y en Z, 5 raíz de 2 sobre 2. Esa es la solución. Si lo hubiera querido hacer con los cosenos directores, no hubiera habido ningún problema. Miren, el ángulo alfa es este, entre este vector y este, acá, esto es alfa. Viene en el plano, 45 grados. Voy a poner acá, alfa igual a 45 grados. Vesta, es entre el eje X positivo y el vector, beta. ¿Cuánto vale? Y, este es perpendicular a este. Beta igual a 90 grados. Y me falta gamma. Gamma es esto, entre el ángulo, entre el vector, perdón, eje Z y el vector. sería este gamma. También gamma son 45 grados. Dejo los radianes para hacerlo más rápido y menos problemático. Quiere decir que mi versor B es coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, coseno de 45, coseno de 90, coseno de 45. Versor estoy hablando, ¿eh? Perdón, versor. Coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, coseno de 90, 0, y raíz de 2 sobre 2. El vector B es la norma de B por el versor. La norma era 5, lo teníamos acá. 5 por raíz de 2 sobre 2, 0, y raíz de 2 sobre 2. La solución, la multiplicación de esto, no es otra cosa que esto. Llego a lo mismo. Bueno, hasta el próximo video.